Bueno, dar todas las facilidades para esta manifestación, si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el Monumento a la Revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades, es un derecho. No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba. Y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral, porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos. Es el país en donde cuesta más, de todo el mundo, pero a eso hay que sumarle lo que se destina en cada estado. Entonces lo que estamos planteando es reducir el costo de las elecciones, el que no haya duplicidad, que un solo organismo nacional organice las elecciones en todo el país, que no haya diputados ni senadores plurinominales. Y también que a los consejeros del INE y del tribunal los elija el pueblo, no los partidos. Y está demostrado que los consejeros y los magistrados no garantizan imparcialidad, elecciones limpias, libres, forman parte del fraude electoral. Entonces queremos que se acaben los fraudes electorales, elecciones limpias, libres. Claro, ayer venimos en el avión y se paró una joven y se metió un discurso en contra mía. Pues sí, estoy muy consciente de eso, porque no son pocos. Yo tengo una aceptación de alrededor del 70%, pero tengo como 26, 28, 30% en contra. Claro, no hay 25, 30 millones de fifís, pero sí hay mucho aspiracionismo. Pero eso es lo que pasa, que se sienten desplazados los que antes se creían los dueños de México. Y es una estructura, al igual que el porfiriato. Ya van a ver la cobertura del domingo, igual que cuando nosotros nos manifestamos. Pero bueno, así es esto, y yo celebro que haya estas manifestaciones. Por dos razones. Primero, porque se demuestra que vivimos en un país democrático y se garantiza el derecho a disentir. Y segundo, porque se quitan máscaras, se combate la simulación, hay definiciones.